Había cámaras en los baños de mujeres. Gustavo Adolfo Infante señala que Yolet, exintegrante de la Academia, le confirmó lo dicho por Yuridia y señala que sí había cámaras en los baños del reality. La polémica y controversia entre Yuridia, TV Azteca, Ventaneando y la Academia sigue dando de qué hablar, pues luego de su pelea con Patty Chapoy, Yuridia reveló que sabe muchos secretos de la empresa de la Jusco e incluso lo responsabilizó en caso de que algo le llegara a pasar. Fue así que reveló que durante su paso por el famoso concurso de canto que la catapultó a la fama, descubrió un inquietante secreto de la producción. Pues según la intérprete de Que Agonía, tanto ella como Yolet descubrieron cámaras ocultas en los baños de mujeres de la Academia. Declaraciones que rápidamente causaron controversia, pues de ser cierto, sería una situación muy grave. Y al mismo tiempo, la cantante no brindó pruebas de sus dichos, lo cual ha sido cuestionado por los internautas. Pero estas declaraciones vuelven a tener peso gracias a que Yolet, otra de las famosas participantes de la Academia, fijó su postura sobre el tema. Así, a través de un video compartido en sus redes sociales, Yolet dijo sentirse abrumada debido a la insistencia de sus seguidores de que hable del tema de las cámaras, a lo que la conductora se desmarcó de la polémica y aseguró que no iba a dar ninguna declaración. Todos ustedes me están escribiendo y me están abrumando y saturando, porque quieren que yo dé mi punto de vista con respecto a Yuridia. Ella es mi hermana, la quiero con todo mi corazón y me solidarizo con ella, pero yo no tengo por qué hacerlo público, ella y yo estamos en contacto, dijo a la prensa la ex participante de la Academia. Pese a estas declaraciones, Gustavo Adolfo Infante reveló que tuvo comunicación a través de mensajes con Yolet y fue a través de ellos que la también diseñadora confirmó lo que reveló Yuridia. Es cierto lo de las cámaras en las regaderas, también lo vio Edgar y Cintia, yo lo dije y lo hablé todo en su momento. Fue el mensaje que presuntamente Yolet le envió a Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué opinas de esta polémica? ¿Crees que lo filtrado por Gustavo Adolfo Infante sea verdad? ¿La academia tenía cámaras ocultas en el baño de las mujeres? Te leemos en los comentarios.